Cada pieza de Daniel Ceballos Joyeros complementa la imagen de nuestros clientes. Unas mancuernillas, un reloj, un par de lentes o una fina joya. Son elementos que iluminan la personalidad. Con la campaña Hombres de Valor quisimos plasmar toda situación donde van acompañados de una pieza que lo complementan y lo hacen lucir. En el trabajo, por la mañana cambiarnos de corbata, en la tarde jugando golf o dando un paseo en moto. Pero siempre con elegancia y buen gusto que para nosotros refleja la personalidad. Planeamos esta campaña con dos objetivos esenciales. Reforzar el posicionamiento de la joyería como vanguardista, innovadora, pero sobre todo realista, para que tanto hombres como mujeres se identifiquen con nuestros productos. Y buscamos representar situaciones cotidianas donde se ve que una persona está acompañada de los accesorios, tanto en el día como en la noche. Para poder realizar la visión de esta campaña tuvimos que iluminar meticulosamente cada detalle por medio de lámparas, reflectores y utilizar lentes que nos dieran ese look natural. La verdad es que producciones como estas representan retos que nos encantan a los fotógrafos. La verdad es que producciones como estas representan retos que nos encantan a los fotógrafos. La verdad es que producciones como estas representan retos que nos encantan a los fotógrafos.